Ahora sí, ya se encuentra disponible de forma oficial Windows 11 2022 Update y esto es lo que debes de hacer para instalar la gran actualización Vámonos con esa intro y comenzamos Finalmente Microsoft ha comenzado el despliegue de Windows 11 22 H2 oficial también conocido como Windows 11 2022 Update Sí, la gran actualización que está cargada con novedades para Windows 11 y ojo, porque llegan novedades como por ejemplo de forma resumida las nuevas carpetas de menú inicio para agrupar aplicaciones la capacidad de la barra de tareas para arrastrar y soltar archivos también el administrador de tareas con una interfaz moderna nuevas funciones de subtítulos en vivo, mejoras en el explorador de archivos nuevos gestos táctiles para tablets y muchas más novedades que ya las destaque en un video completo que te estaré dejando abajo en la descripción o en una tarjeta en la parte superior Así es que como lo has escuchado Microsoft ya puso a disposición de todos de forma general la actualización 22 H2 y las maneras en la cual puedes aplicar este Update son las siguientes, vamos allá El primer método y el más común es por Windows Update para ello nos dirigiremos a inicio, configuración en el apartado de Windows Update y aquí lo que vamos a hacer es darle clic acá en buscar actualizaciones de esta manera estará localizando la actualización 22 H2 que será completamente opcional para que la podamos instalar y de esta manera esperamos a que se descargue reiniciamos y si Windows 11 22 H2 completamente ya instalado para el segundo método vamos a recurrir al asistente de actualización en el caso de que le hayas dado clic aquí en buscar actualizaciones pero prácticamente no te localizó Windows 11 2022 Update esto va a demorar un poco, a veces demora inclusive un día a veces demoran dos días, a veces demoran horas esto se debe a que se estará distribuyendo de forma parcial y también hay que recordar que cuando se aplique la actualización cuando se esté instalando va a demorar un poco hay que tener paciencia porque estará prácticamente migrando de la compilación 22000 a la 22621 si es que dicho esto, vámonos al asistente de actualización y estando desde la página de Microsoft lo primero que vamos a hacer es abrir la web de soporte de Microsoft donde se aloja Windows 11 22 H2 vamos a seleccionar el asistente de instalación de Windows 11 hacer clic en descargar ahora bueno, ya después de que se nos descargue vamos a hacer doble clic en el archivo de Windows 11 instalacionasistente.exe vamos a iniciar todo de manera prioritaria nos estará informando que somos aptos para recibir la actualización 2022 update simple y sencillo, darle a aceptar e instalar y después de completar los pasos la instalación continuará actualizando la computadora a la última versión del sistema operativo hay que ser pacientes, tener buena conexión a internet obviamente mucha paciencia de este modo se reinicia la PC y tendremos Windows 11 22 H2 completamente garantizado con todas las novedades luego después tendríamos la herramienta de creación de medios que es la herramienta para crear soportes de instalación le podemos dar clic acá y comienza a descargarnos la herramienta que ojo, esto es para instalaciones que son limpias se recomienda esto yo recomiendo siempre vía Windows Update y también vía de asistente de actualizaciones pero este es otro método el cual realiza algunos preparativos ahí te obtiene todo lo necesario para poder hacer una instalación completa funcional limpia de Windows 11 en la más reciente versión así es que eso hay que dejarlo muy bien en claro por ejemplo cuando lo tenemos en este modo y donde obtenemos aquí todos los archivos necesarios tanto si queremos conectar una memoria USB o un archivo ISO para después grabarlo y así de esa manera obtener todo lo necesario en cuanto a Windows 11 versión 22 H2 y otro método es por medio de la imagen de disco la imagen ISO que le podemos dar aquí en multiedición descargar y esto lo que hará es que seleccionamos cualquier idioma vamos a darle aquí confirmar obtenemos la ISO directa de Windows 11 versión 22 H2 le damos aquí clic comienza a descargar el proceso va a demorar un poco porque va a estar descargando la ISO te la voy a estar dejando el enlace directo ojo abajo en la descripción así es que esto lo que hace es descargarte prácticamente la ISO y después habría que montarla por medio de Rufus la instalación de Rufus te la voy a estar dejando abajo en la descripción en este tutorial acerca de cómo realizar una instalación omitiendo toda clase de restricciones de igual modo está observando obtenemos la ISO de Windows 11 versión 22 H2 y en Rufus pues con la última actualización podemos de igual manera descargar esa ISO o si ya la tenemos omitir todo pasarlo a una USB y después realizar una instalación desde arranque como he dicho estos dos métodos de creación de medios y la herramienta por medio de la ISO son para instalaciones limpias donde quieres instalar la versión 22 H2 estos son los más recomendables métodos para llevar a cabo la actualización a la versión 22 H2 2022 update de Windows 11 y ahora vámonos con información extra acerca de Windows 11 22 H2 por ejemplo en Twitter Zach Bond nos destaca que hay información importante como por ejemplo que ya se sabe en las fechas que el 1 de octubre ya confirmado por Microsoft llegará la primera actualización de Windows 11 22 H2 es la de Momentos 1 Momentos 2 está programada para febrero y marzo de 2023 y Momentos 3 que es la 23 H2 en verano por ahí por otoño puede ser que se lance ahí lo que es esta actualización también nos destaca ahí Xenot Patcher que un poco más acerca de las compilaciones en referencia Panos Panais nos destaca que ya está disponible Windows 11 2022 update y Dex Modern nos destaca que en Windows 11 te estará apareciendo la actualización con el parche KB501 7383 esto a referencia a Windows 11 21 H2 de esta manera estará apareciendo para que puedas migrar a la actualización 22 H2 por ejemplo tenemos un nuevo tweak que nos destaca que parece haber un pequeño error al actualizar Windows 11 21 H2 a 22 H2 es posible que la barra de tareas no se cargue durante el primer inicio de sesión para solucionar esto simplemente presionar control alma suprimir cerrar sesión y volver a iniciar esto parece afectar solo el primer inicio de sesión es lo que se está destacando información relevante de primer instante ya está disponible la página del blog donde nos informan todas las novedades la cual obviamente yo ya he realizado un video acerca de todas estas novedades que está enmarcando Microsoft todo en referencia por ejemplo vemos las pestañas del explorador y en un apartado nos dice como tal llegará el 1 de octubre también se nos destacan las maneras de poder actualizar por medio de lo más recomendable vía Windows Update esperar ahí en Windows 10 también destaca que ya está disponible ahí lo que es esta actualización que es importante contemplarla de momento para que sin duda puedas ahí actualizar y en Windows 10 también nos destacan que ya está disponible y que se puede actualizar para equipos que obviamente cumplan con los requisitos y más información para developer de igual manera ya está el blog oficial para los de TI que donde nos destacan más información con respecto al soporte que tiene Windows 11 en esta versión así es que para los que son enfocados al IT o TI como lo quieres llamar ahí está toda la actualización el blog oficial todo lo que es de la comunidad de TI para Windows 11 versión 22H2 todas las referencias y es importante que me sigas en Twitter porque retuiteo pero también si hice información muy importante pues te la estoy dejando de la mano para que podamos juntos tener no tener errores tras instalar Windows 11 la versión 22H2 estaré realizando más videos así es que sin duda hasta aquí estaré dejando esto nos veremos hasta la próxima Master Tutor fuera Peace out ¡Suscríbete!